gracias a mario un saludo gigantesco para toda la gente linda bienvenidos a la escuela de la magia y un saludo para todo el mundo buenas noches bueno un poquito disfonía pero no hay penas para un guerrero entre iniciamos semana con algunos cambios bien interesantes para todos los oyentes en todo el mundo y para toda la gente también aquí en colombia vamos a jugar a la charla un poquito como los lunes bueno ustedes son mis amigos mi familia vamos a hablar un poquito de temas que es de interés para todo el mundo le cuento a todos los oyentes varias cositas primero y a partir del viernes se abre la ventana para las personas que quieren los rituales de fin de año fuera de colombia quiero explicar claramente la razón de todo esto de verdad quiero darle muchas gracias a las personas que nos han criticado que nos han hecho comentarios que se han sentido incómodos un poquito con todo lo que el wicca lo que hemos realizado les ofrezco disculpas en varias cosas de vez en cuando los los envíos se demoran mucho y entonces las personas pues obvio se sienten incómodas cuando llega un producto tarde o llega un producto con una fecha diferente wicca y radio cronos empezó como como algo muy muy pequeño y realmente nosotros trabajamos en bogotá cali medellín bucaramanga y trabajamos muy local en la medida que el programa pues ha llegado a muchos oyentes muchísimas gracias para las personas que nos escuchan en cualquier rincón del mundo pues hemos tratado de ir supliendo y ir aprendiendo la lección entonces qué ocurre cuando uno realiza un programa en colombia habla y tiene todavía la tradición la trascendencia de que es un programa local y de pronto uno comete el error de olvidar a las personas que están lejos la persona que está viviendo en otro país y escuchar programa del día asocia la información que yo doy con un momento instantáneo si yo digo voy a hacer esta publicidad o voy a hacer este producto voy a hacer este ritual alguna persona lo quiere en otro país pero este ritual tiene como situación la fase de la luna o una fecha especial entonces la persona lo pide quiere tenerlo entonces viene el problema que hay que enviarlo de bogotá miami y de miami es el lugar del mundo y en ocasiones se presenta dificultades en el transporte demoras en los vuelos retrasos en los vuelos y se dilató la situación y el ritual le llega a la persona en un tiempo posterior a lo que ella espera y se siente mal con este orden de ideas hemos hecho algo mire nosotros vamos a abrir a partir del viernes de esta semana y hasta el 10 de noviembre la ventana de las personas que quieren los rituales de fin de año fuera de colombia tenemos la fecha exacta tenemos todo logísticamente calculado el 10 de noviembre sabemos cuántas personas quieren los rituales en todo el mundo del 10 de noviembre al 15 20 de noviembre estaremos enviando esos rituales a miami del 20 de noviembre al primero de diciembre estos productos estarán llegando a la persona y tendrá todos los rituales de todo el fin de año por eso quiero invitar a todos los oyentes en todo el mundo mañana lo estaremos colocando en facebook y en toda la información la ventana se abre el viernes y del viernes hasta el 10 de noviembre van a tener una gran ventaja van a tener unos descuentos espectaculares y los invito invito a las personas no van a ver más rituales usted puede elegir uno puede elegirlos todos como usted quiera pero después del 10 de noviembre no nos podemos comprometer a enviarles rituales a ninguna persona fuera de colombia dentro de eeuu bueno existe una posibilidad más o menos en eeuu por la cercanía pero a pesar de eso a veces se dificulta si hay nevadas si hay tormentas los vuelos se retrasan hay mucho movimiento de carga durante esta temporada de fin de año y es muy difícil que fuera las razones de lo que ocurrió el año anterior en nueva york con el invierno muy fuerte y fue imposible salir a enviar los pedidos por eso nos trasladamos a miami a la florida pero igual para el grupo de personas que quieran los rituales a partir del viernes se va a abrir la ventana de tal forma que el 10 de noviembre nosotros sabemos cuántas personas son cuántas personas quisieron adquirir los rituales los enviamos para miami estarán arribando a miami es el 17 20 de noviembre del 17 20 de noviembre mientras que doña francis y michael y toda la gente wicca miami hace toda la logística estará llegándole a ustedes hacia el final de noviembre máximo primero de diciembre para el ritual de la queimada que es el primero lo hacemos de esta forma los que quieran después no hay no hay forma no tenemos como no podemos garantizar que el producto que se envía ya que realmente llegue con los libros no hay problema porque los libros no tienen fechas los rituales sí y más los del fin de año enviarle un ritual de el día del jule del solsticio del invierno 24 de diciembre y que usted lo reciba el 8 9 de enero pues es complicado por eso le pido todo al favor a todos mis amigos en todo el mundo que les interese a través de la red internet y a través de la página wicca you say puede entrar puede ingresar si a usted le interesa realmente a partir del día viernes es una invitación para todos mis amigos para toda la gente que le interesa estos temas en todo el mundo bien ese es un favor que les pido para que podamos estar todos en armonía y decir bueno al menos están los rituales son como unos 8 9 rituales que vamos a hacer hacia el final del año y consecutivamente consecutivamente haremos exactamente lo mismo entonces lo que vamos a realizar es que cada vez que va hay un ritual en el futuro lo anunciamos con un tiempo no podemos sacar una cantidad infinita de productos porque estos son productos que se cumplen en una fecha entonces solamente el producto va para la gente que lo aparte para la gente que lo adquiera no más no tenemos como más hacerlo y no tenemos un stock porque no hay un stock cada día la naturaleza cambia cada fase de luna es diferente y todo esto comienza pues a cambiar y a mutar y tratamos de ser lo más honestos del mundo en cada una de las cosas que entregamos esa es la primera parte la segunda parte y me toca tocar un tema obligatoriamente no quería hablar de ello para no darle trascendencia de hecho ya no nos interesa algunas personas siguen comentándonos que qué hacen con los libros virtuales que fueron tomados abusivamente por una persona le recuerdo a todos los oyentes que estos libros tienen una muy mala energía los libros virtuales copiados que fueron repartidos a través de una serie de grupos de whatsapp lamentablemente las personas que tengan ese tipo de libros y han estado llamando a la oficina y pidiendo en cierta forma algún tipo de sugerencia para para manejar ese tipo de energías lo vuelvo a informar en la radio yo no hago nada en contra de nadie la magia es muy celosa y las personas que pensaron que ganaban obteniendo estos documentos mal habidos lo que se han creado ha sido un problema mágico lamento informarle a todos los oyentes que hicieron esto tenemos identificados a muchos no tengo cómo ayudarles ustedes libremente tomaron una decisión aprovecharon una situación nociva que ya estaba infestada de una intención negativa destructiva no nos interesa de verdad de hecho ya estoy trabajando mejorando los libros originales haciéndoles algunas modificaciones volverán a salir al mercado y tendrán tenemos unas impresiones nuevas estos libros de pdf que algunas personas a pesar de que ya le pedimos el favor a google y a whatsapp pues que bloquearán este tipo de información ya no nos interesa el que los tenga bueno es problema de ustedes el que los lea es problema de ustedes hay una energía eso sí lo aclaro públicamente este tipo de energía se multiplica por cada persona que lo tenga entonces va a ser una cadena de energías cada vez más fuerte para quien lo reciba y amigo mío ya hay muchas personas que llaman a la oficina vomitar le pago le pago los libros le doy que necesita pero por favor ayúdeme no puedo ayudar fue una decisión suya a sabiendas que no se debía hacer fue la decisión que usted tomó fue la decisión por la cual usted optó a bueno es lo que usted ha deseado es lo que usted va a obtener la persona que se roba los libros la persona que vuelve los distribuye la persona que sigue con esa misma energía formó una bola de nieve esta bola de nieve de energías de rechazo fuera de todo el mundo que está incómodo gracias a muchos oyentes que pues que sí obviamente que incomodidad con eso pues ustedes están acumulando los que tienen eso esa cantidad de energías nocivas que van a terminar obviamente en una situación incómoda pero no es una situación creada por mí la magia es la magia usted lleva la magia a la luz o lleva la magia a la oscuridad y quienes esto hacen pues llevan la magia a la oscuridad las demás personas les recomiendo si les llega un archivo de esos bórrelo no lo tenga no es por el libro es por la energía en serio lo demás pues bueno cada persona ya en su conciencia tema explicado para los oyentes como tengo un problema ya no hay consultas en bogotá conmigo no existe la forma de que tengamos una consulta en bogotá está todo copado hasta el mes de enero de igual forma ya no hay cupos para el primero de enero conmigo tampoco hay cupos le pido el favor a las personas no insistan en la calle 85 no hay cupos para atención al público conmigo el próximo primero de enero ya está copado todo copado el primero de enero solamente queda con junior no más y de pronto con marilyn en bosa pero hay que esperar si se puede abrir la sede ya que es en un centro comercial y no se sabe si lo abren en enero solamente con junior las únicas consultas conmigo que hay la posibilidad de consultas conmigo es a través de www.omareheile.com las personas que copiaron los libros no tienen no los voy a atender por favor no insistan sirven mucha gente escribe por whatsapp por las redes sociales no tengo cómo ayudar lo digo públicamente para evitar a las personas que escriban no tengo cómo ayudar qué les pasa amigo mío amiga mía fue su decisión llevar la magia a la oscuridad y ahí no tengo cómo ayudarle bien no hay consultas ya no hay más no hay para el primero de enero ya está todo copado lamento mucho las personas que no alcanzaron pero para algunas personas voy a hacer algo muy especial el primero de enero voy a entregarles algo muy especial muy mágico tanto en la calle 45 como en la calle 85 que serán las sedes que están abiertas junto con francy en la ciudad de miami y con michael lo otro si ustedes se han dado cuenta hemos venido reduciendo la cantidad de productos o la cantidad de personas que tengan acceso a los productos por eso vamos a colocar unas fechas límites quienes lo adquieren lo adquieren dentro de esa fecha y listo quienes no lo adquieren después no hay dentro de la magia existe una serie de elementos la magia la magia tiene una ley y es la ley de derecho de pertenencia es la razón por la cual una persona recibe un ritual que le cambia la vida a una poción que le abre las puertas una energía que le transforma su existencia en la medida de esto solamente son las personas que sienten en su corazón que vibra esta energía porque usted ha sido un luchador porque usted es una persona que se exige porque usted es una persona leal a sí mismo y empieza a tener un constructo diferente de su propia vida pues vamos para un grupo de personas y esos grupitos pues solamente van a tener la fecha la fecha es abierta para todo el mundo pero lentamente es una ventana que se va cerrando lo aclaro otra vez públicamente vuelvo y lo reitero wicca no es un negocio que mucha gente piensa uy omitar se está llenando de plata no sé qué sé cuándo no amigo mío obviamente cobro por unos productos porque tengo una cantidad de gastos para sostener la emisora para sostener la empresa para sostener wicca de hecho en ocasiones les pedimos ayuda a los mecenas para reimprimir algunos libros que están agotados pero esto no es un negocio si yo quisiera un negocio amigo mío tengo muchísimas ideas diferentes para crear algún tipo de negocio si esa fuera la idea mi trabajo original es ser piloto de aviación y ya tengo una cantidad de horas de vuelo por allá acumuladas porque no hay tiempo para ir a volar estamos cuadrando todos los libros mejorando los libros etcétera a propósito de los libros lo comenté la semana pasada y lo comentaba esta mañana y quiero comentarlo esta tarde cometí un error lo digo públicamente cuando se terminó el libro de infestación de energías psíquicas adquirimos un programa de corrección gramatical y de corrección este programa hizo alguna variación con algunas palabras en el libro y se dañó la estructura de algunas oraciones no hay errores de ortografía sino la estructura gramatical de algunos apartes del libro a todas las personas que adquirieron el libro de infestación de energías psíquicas le pedimos el favor tenganos un poquito de paciencia vamos a cambiar el libro ya se corrigió el error les vamos a pedir el favor que en el momento en que les digamos vamos a cambiar el libro lo vamos a cambiar por el libro que está perfecto que ya no tiene los errores gramaticales y les ofrecemos disculpas a los oyentes por esta situación que se escapó realmente nuestras manos y que fue totalmente involuntaria entonces vamos a cambiarles el libro ya el libro se encuentra en preedición igual que el libro de satanismo y bueno no hay ningún problema en cualquier momento en los próximos días o ya en enero estaríamos diciéndole a los oyentes que hacemos el cambio del libro de infestación de energía psíquica sin ningún costo pues bien lo otro dentro de dentro de la radio y es algo que muchos oyentes van a empezar a notar a partir de ya que muchos programas se repiten durante el día varias veces el mismo programa se repite varias veces durante el día entonces mucha gente pues se siente un poquito incómoda más en colombia omitar pero es que está repitiendo el programa todo rato ese fue otro error que nosotros cometimos radio cronos es una emisora que escucha muchísima gente a través de su teléfono celular y a través de su tablet su computador en muchos lugares del mundo el problema que tenemos con los usos horarios o que teníamos pues ha sido un poquito complejo de organizar radio cronos es una emisora que emite desde colombia a través de atlanta en los eeuu y de allí para todo el mundo en la hora colombiana qué pasa que si nosotros transmitimos este programa a las 9 de la noche hora la colombiana son aproximadamente las 9 y 7 16 4 de la mañana y pico en españa pues muy poca gente en españa con el frío que está haciendo va a estar levantada está ahora escuchando el programa entonces qué va a pasar que este programa se va a repetir a las 12 de la noche a las 2 de la madrugada a las 3 de la mañana que serían las 9 de la mañana hora española y la gente a las 9 de la mañana va a escuchar el programa en españa la gente a las 10 de la mañana va a escuchar el programa a las 10 de la noche en china en japón entonces vamos a tener varios programas repetidos durante el día ante todo para mis amigos colombianos que van a sentir que en la emisora se repite el programa varias veces no es una emisora de música no es una emisora de noticias es una emisora dentro de este mundo mágico que está llegando a todo el mundo tampoco tengo como poder decir que en cada país vamos a abrir una emisora diferente porque sería un gasto inútil y te y mucho menos podemos decir que los oyentes que están fuera de colombia en otros países pues escuchen el programa sólo por youtube no porque hay cosas del día por eso lo estamos haciendo de esa forma de pronto algunas personas se incomodan pero realmente piense que si usted está escuchando el mismo programa a las 10 de la mañana ese programa lo están escuchando en china a las 10 de la noche las personas que no pudieron escucharlo durante el día igual los programas de la hora de las brujas por la mañana con natalia se empiezan a retransmitir ya durante todos estos días para todo el mundo en diferentes horarios entonces vamos a tener unos raticos de música y unos raticos de repetición del programa para las otras latitudes y para las personas que viven en otro lugar quiero enviarle un saludo a todos mis amigos en argentina vamos a tener sede en argentina en mendoza argentina para todos mis amigos en argentina un abrazo para ellos y ahí si podremos crear los rituales para el cono sur básicamente el cono sur del mundo está entre sur de bolivia sur de ecuador sur de perú uruguay paraguay chile y argentina por eso de pronto uno no saca los rituales que corresponden ejemplo argentina va para el verano nosotros vamos para el invierno entonces los rituales de verano van a estar ya en argentina chile y todos estos sitios al sur igual que en sudáfrica y en australia en sudáfrica pues solamente tenemos allá en ciudad del cabo algunos oyentes en australia también entonces ya desde argentina podemos para todo este grupo de personas y ahí si tendremos algunos programas con las fechas especiales para el cono sur del mundo en mendoza si ya más adelante les estaremos dando información de quién va a manejar wicca en mendoza en buen en argentina esto va para todo el cono sur de latinoamérica y lentamente pues vamos apoyando hacia toda la gente para toda la gente en españa de los horarios van a salir a los mismos horarios de la hora colombiana pero con la hora española que son seis o siete horas de diferencia allá estará el programa a las nueve de la mañana y a las nueve de la noche hora española entonces el programa que sale a las nueve de la mañana en españa será transmitido en colombia a las tres de la mañana el programa que sale a las nueve de la noche en españa para toda españa saldrá a las tres de la tarde y así sucesivamente para todos los usos horarios igual para la costa oeste de los eeuu entonces si para europa o es a las tres de la mañana para la costa oeste de los eeuu será a las dos de la mañana o a las una de la madrugada para que se escuche con las horas de diferencia que hay en la costa oeste y las horas de diferencia que hay hacia el este del planeta nos ha tocado hacer malabares para reorganizar todo esto de a poquito muchas gracias seguiremos trabajando duro para tratar de suplir y bueno tratar de en lo posible que todo el mundo quede con un poquito de satisfacción ver a algunos raticos de diferentes temas musicales pero nos toca sacrificar algunas horas de música por la transmisión del programa en beneficio a algunos oyentes en otros lugares del mundo bajo este orden de ideas las ediciones de los libros van a ser muy cortas sólo para la gente que realmente le interesa le recomiendo los programas de la hora de las brujas le recomiendo los programas de por la noche vamos a tener allí todo ese tipo de información que nos hace pensar en el manejo y en la estructura del control de nuestra vida y tratar de aprender un poquito de este mundo mágico de otra manera el oráculo del sábado va a cambiar de horario por lo mismo el oráculo del sábado sale el sábado a las 12 del día ahora colombiano ese fue una equivocación que tuvimos en la logística del programa porque sale a las 12 del día del sábado entonces a las 12 del día del sábado amigo mío son las 7 de la noche en españa 10 de la noche en italia ya 12 de la noche cerca más allá de de alemania en el borde de rusia en asia ya es otro día y la gente cuando va a escuchar el programa lo escucha el día martes o miércoles en youtube el programa el oráculo de el fin de semana va a salir el viernes a las 12 de la noche para la semana siguiente de tal forma que tenemos 24 horas del viernes a las 12 de la noche al domingo a las 12 de la noche al sábado a las 12 de la noche perdón son 24 horas para cubrir todos los usos horarios del planeta tierra entonces en en colombia sale viernes a las 12 de la noche pero usted no tiene que escucharlo a las 12 de la noche si no quiere pero qué pasa que a las 12 de la noche son las 7 de la mañana en españa son las 9 de la mañana en otras latitudes son las 10 de la noche en los ángeles en california son las 10 de la noche entonces las personas empezamos desde ahí desde toda la costa este de los eeuu hacer un recorrido del programa por todos los usos horarios luego venimos al centro de eeuu que está más o menos a una hora hora y media hora bogotá menos no una hora hora y media menos de bogotá luego llegamos a nueva york miami que tiene la misma hora de bogotá igual de méxico en algunas áreas de méxico estados de méxico no es la misma hora de bogotá y luego seguimos ahí es menos no las horas menos y luego atravesamos el atlántico y nos vamos hacia mendoza argentina que está dos horas adelante nos vamos a otros lugares de argentina que está otras dos tres horas adelante sobre determinadas islas atravesamos todo el atlántico llegamos a españa a las 6 de la mañana 7 de la mañana del sábado 8 de la mañana del sábado 10 de la mañana del sábado 12 del día del sábado china nos van a escuchar temprano japón nos van a escuchar temprano en sudáfrica nos van a escuchar temprano en australia y le damos toda la vueltecita al mundo por eso más adelante encontrarán ustedes en el facebook y en las redes sociales el uso horario y las horas en que va a salir para cada centro o sitio de los países del mundo donde pueden escuchar la emisora en esa determinada hora y los programas en esa determinada hora local o sea de de acuerdo con el país donde usted esté vas a ver a qué horas en su país sale el programa esto ha sido bueno medio loco pero ahí está y lo vamos intentando la vida es un juego y es tratar de hacerlo lo mejor posible colocándole todas las ganas eso sí todas las ganas al máximo pues bien este es el juego de la charladita llega para colombia no sale para todo el mundo por lo mismo que estaba diciendo no alcanzo no tengo como voy a hacer un ritual en esta noche de luna llena específico para colombia es algo muy especial un aceite de siete poderes la piedrita negra mágica la voy a estar entregando este fin de semana después de este ritual que voy a hacer en esta noche de luna llena del mes de octubre que tiene un poder fantástico y todo esto o militar y para afuera del país es donde tenemos el problema no puedo prometerle que se la envío no tengo como hacérsela llegar porque usted debe quemarlo el 31 de octubre a las 12 de la noche debe quemar unas palabras mágicas que van con este ritual que tienen muchísimo poder por militar y porque no lo envía porque la luna llena es el jueves cuando hago el ritual en el aceite y en la piedra el conjuro mágico estaría el día viernes el viernes se lo envió a miami estará llegando el martes y el martes enviarlo a cualquier lugar del mundo no llegaría el miércoles pero por eso amigo mío iniciamos con los rituales del fin de año o sea esta ventana va del viernes hasta el 10 de noviembre en noviembre abrimos la ventana para los rituales de enero de las cabañuelas en diciembre abrimos la ventana para los rituales de febrero del del inicio de la primavera en enero estaremos mirando el equinoccio de la primavera y así sucesivamente iremos un mes y medio adelantados en el tiempo para que este producto pueda llegarle a todos los oyentes no tengo como tener stock de rituales no hay forma de tener un stock de rituales alguien me dice bueno pero por qué no hacemos los rituales de una vez para todo el año amigo mío por favor piense en el cúmulo de trabajo que eso lleva es muy complicado pero bueno lo hacemos con todo gusto lo hacemos con todo el amor del mundo para toda la gente en cualquier rincón del planeta donde quiera que se encuentre así que está la invitación para toda la gente es la información para todos los oyentes los invito a que nos acompañen los invito para que sigan en la sintonía radio cronos a través de las redes sociales mucha información vendrá a través de escuela de la magia estamos en eso en nuestro facebook o reorganizando una cantidad de cosas para todos los oyentes en todo el mundo gotas de magia ya está esta página para todo el planeta tierra gotas de magia está en todo el mundo se puede adquirir los productos estas son gotitas son esencias hiper concentradas de muchísimo poder mágico esos son gratis no se pueden vender y las personas que ya las comenzaron a utilizar que se dan cuenta los cambios inmediatos que tienen en la vida vienen a través de todos estos elementos ya vendrán algunas cosas para hombres algunas cosas para niños y bueno todos vienen con una gotita de magia son gotitas de poder mágico que les van a ayudar muchísimo en muchísimas cosas de la vida pues bien eso era todo invitación para todo el mundo hay muchísimos temas de algunas preguntas de los oyentes y de situaciones que pasan en el mundo hay que estar siempre preparados lo que dijo el oráculo el fin de semana pues el mundo está el planeta está de ser estabilizado climáticamente y esto puede desbocar en una cantidad de situaciones en la luna llena algún movimiento fuerte de la tierra puede llegar a ocurrir hay que estar atentos con ello que si un si no es evitable no ningún si no se puede evitar los si no son eventos que no obedecen con la voluntad de la humanidad humana son acumulaciones de energía hace muchísimos años atrás desde que todo se creó son inevitables y ocurrirán por encima del suceso que esto pueda generar los sinos no se pueden controlar no se pueden evitar se pueden predecir y presentir pero nunca controlar de esto hablaremos más adelante de la suerte de los sortilegios de los presagios y de todo esto te recuerdo a las personas primero de enero no hay más consultas conmigo en la calle 85 ya está full la gente está total pero haré algo el primero de enero para todos los oyentes que tenga algo mágico súper especial para el año algunas consultas quedan donde júnior no sabemos todavía con marilyn en en bosa si se abre el primero de enero no debido al centro comercial si el centro comercial no abre pues ni forma de lo demás con francy en eeuu en la ciudad de miami no tenemos a nadie más que esté actuando con nosotros el próximo primero de enero tampoco nos hacemos responsables por algunas personas que inescrupulosamente han creado grupos de whatsapp y le hacen algún tipo de comentarios que están favorecidos por mí que es que yo los estoy patrocinando pero que no dicen nada que porque eso es secreto que eso es por debajo de la mesa que eso es un apoyo que la gente hace yo no hago eso nada yo no llevo la magia la oscuridad en ningún momento en absolutamente nada llevo la magia la oscuridad entonces no si existe una persona que trabaje conmigo pues yo lo voy a decir públicamente fulano de tal trabaja conmigo punto ya pero no vamos a poner en ese plan a todos los oyentes sean un poquito discretos y más con estas páginas que se copian de absolutamente todo lo que hacemos y de la gente que hace todo esto pero bueno amigo mío estos son gajes del oficio una invitación mañana para todos los oyentes se va a acabar el riego mágico una invitación para todo el mundo estar atentos con el ritual que viene pilas a toda la gente le va a interesar muchísimo y en eeuu los invito para que se alisten todos los oyentes en todo el mundo es una ventana de aproximadamente 14 días únicamente para la gente que quiera los rituales de fin de año fuera de colombia para que le lleguen a tiempo le lleguen con todas las cosas le lleguen perfectos para que ejecute un ritual y se prepare para el año 2019 va a ser un año bien interesante para los que tienen suerte los que no tienen suerte pues bueno nada que ver invitación mañana 9 30 la mañana la hora de las brujas con natalia y la invitación a todo el mundo a todas las sedes de wicca mañana libros con descuentos en todas las sedes de wicca invito a todos mis buenos amigos por ahora les mando un abrazo agripadito pero no hay penas para un guerrero un abrazo para toda la gente linda unos dulces sueños feliz noche nos vemos chao y